Hola hola que tal bienvenidos hoy vamos a preparar esta receta de pozole verde para ello vamos a necesitar estos ingredientes un kilo de costilla de cerdo previamente lavada litro y medio de agua un trozo de cebolla un diente de ajo un kilo de maíz precocido descabezado y previamente lavado dos y medio litros de agua para cocerlo cuatro hojitas de laurel dos ajos una cebolla mediana tomillo tres clavos de olor para la salsa verde medio litro de agua tres cuartos de kilo de tomate un trozo de cebolla un ajo asado ramitas de cilantro para acompañar tostadas lechuga rábanos limones orégano y rebanadas de aguacate estos ingredientes al gusto pimienta y sal también al gusto para cocer la carne agregamos el litro y medio de agua a una olla de presión la cebolla y el ajo después las costillas de cerdo y sal al gusto tapamos la olla y dejamos cocer por aproximadamente 40 minutos a partir de que la válvula comience a sonar después de este tiempo sacamos la carne y reservamos para cocer el pozole vaciamos el agua a la olla express voy a utilizar esta malla para poner los ingredientes con los que se va a cocer el maíz aunque también los puedes poner directamente la amarramos de esta manera y la metemos a la olla express junto con el maíz y sal al gusto tapamos la olla y dejamos cocer por aproximadamente 35 minutos a partir de que la válvula comience a sonar por otro lado para preparar la salsa vaciamos el medio litro de agua a una cacerola junto con el trozo de cebolla un chile verde y los tomates cocemos durante cuatro minutos aproximadamente y una vez que se hayan enfriado los vaciamos a la licuadora junto con las ramitas de cilantro y el ajo asado y licuamos bien todos estos ingredientes una vez que el pozole esté completamente cocido retiramos la malla puesto que ya han soltado su sabor y jugo sus ingredientes vertemos la salsa al maíz no sin antes pasarla por un colador es en este momento cuando agregamos las costillas de cerdo y dejamos que todo se integre aproximadamente durante 10 minutos ya servido en un plato hondo agregamos una pizca de orégano el jugo de limón y las verduras y así es como se prepara esta receta de pozole verde como ven es una receta muy sencilla de preparar así es como ha quedado y bueno pues esto es todo por el vídeo de hoy muchas gracias a todos por haberlo visto y hasta pronto y y y y y y y